Esto pasó en Radionoticias. Justamente ahora estamos tratando con la asociación de comunicarnos con la oficina de turismo, justamente antes de salir acá con vos estaba por hablar con Mónica Portela para ver si ella tiene alguna novedad más. Lo que pasa es que creo que basta de ser hijos del rigor, tenemos que tener un poco de autocontrol también, ¿no? Entonces, bueno, si sabés que vos entrás a un lugar y tenés que entrar con barbijo, entrás con barbijo o si sabés que tenés que entrar y limpiarte las manos, limpiáte las manos. Y nosotros como comercio tenemos que tener todo preparado para que esa persona se pueda limpiar las manos. Basta de criticar porque el decreto, esto que el otro. Somos gente grande, somos gente adulta, ya hemos vivido mal o bien 16 meses que no podíamos prácticamente ni movernos. El año pasado tuvimos una temporada piloto, fue bastante bien, no nos olvidemos que esta se estima que va a ser mucho mejor. Y un poco de control no le viene mal a nadie. Pues sabés lo que pasa que ya estoy cansado de que yo estoy vacunado o no estoy vacunado. Yo tengo un pasajero, gente grande que no están vacunados. Ah, bueno, y están especulando con la reserva. Y mirá, yo por respeto a los otros clientes que tengo, si vos no venís a cumplir los protocolos que te exigen o que te piden, vos haces en tu casa lo que vos quieras. Vos en tu casa podés andar desnudo, pero no por eso te vas a andar mojote desnudo en un hotel. Eso es lo que yo tal vez lo grotesco que yo veo. Nosotros el año pasado o este año mismo, yo tengo poco personal, pero ante una duda lo primero que hemos hecho es controlarlos y soparlos. O sea, por suerte, el único caso así que fue más conflictivo, se comprobó, se hizo un testeo, no arrojó caso positivo. Después al tiempo, a los 8 o 10 días hicimos otro por cualquier cosa. Bueno, es el control que tenemos que tener, o sea, esto es una virus, enfermedad, pandemia, como quieran llamarla, que vino y vino para quedarse. Esto va a ser como una gripe, y bueno, pero si vos a todos los años recomendás y exigís que toda la gente se vacune contra la gripe, y bueno, si no tienen que dar tres dosis y después nos van a tener que dar una dosis anual, y bueno, muchachos, hagamos tripa corazón y hagámoslo. Somos Radio Noticias.